Bueno, continuamos, mire usted esta tarde en el estudio nos acompaña la diputada federal Verónica Delgadillo, ella presentó recientemente, diputada antes que nada, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias Toño, un placer estar contigo y con tu auditorio. Pues la diputada presentó recientemente, en días pasados concretamente, una iniciativa que tiene que ver con la corrupción, ya veíamos la nota Jalisco se posiciona a nivel nacional a la vanguardia en temas de la lucha contra la corrupción, pero básicamente también esta iniciativa lo que busca es que no prescriban los actos de corrupción. Diputada, platícanos de qué se trata esta iniciativa. Es importante que la gente sepa que actualmente como está la ley, hace que entre seis meses y ocho años, todos los delitos de corrupción asociados por corrupción puedan, sean finiquitados por el tiempo, que vayan a prescribir. Lo que nosotros estamos proponiendo... A ver, diputada, ¿entre tres y seis meses? Entre seis meses y ocho años. O sea, tenemos ese plazo de seis meses a ocho años los delitos prescriben. Es decir, que después de ese tiempo, el funcionario público que puede ser acusado por delitos de corrupción, ya no puede ser procesado ni juzgado porque prescribió el delito. Lo que nosotros estamos proponiendo es que sin importar el tiempo que pase, cuando un funcionario haya violado la ley por corrupción, vaya a la cárcel. Así hayan pasado 20 años. El día de hoy, esta liga, esta ancla que le pone la ley a los funcionarios públicos, nos permite que se vayan cubriendo con el fuero. ¿Qué pasa? Llegan a un cargo, tienen tres años de fuero, luego se van a otro cargo y a lo mejor seis años de fuero. En total juntaron nueve años y al final ya no enfrentan la ley, a pesar de que hayan robado miles y miles de millones de pesos de los mexicanos. Pues eso es prácticamente grave, porque el hecho de que estén en cargos públicos, luego quizás sea el objetivo de que estén en cargos para tener fuero y que prescriban esos delitos. Entonces, nuestro planteamiento es muy sencillo. Cuando un ciudadano viola la ley, va a la cárcel. Así también tiene que ser con los políticos y los funcionarios que son corruptos. Sin importar el nivel donde esté en la función pública, si cometió un delito por corrupción y así también hayan pasado dos, cinco o veinte años, ese funcionario, enfrente a la ley, sea procesado, sea juzgado y que vaya a la cárcel. Porque tristemente hoy en nuestro país tenemos la peor generación de gobernantes corruptos que ha tenido México en su historia. Veintidós gobernantes que han desviado más de doscientos cincuenta y siete mil millones de pesos y siguen libres, ¿no? ¿Por qué? Porque se protegieron con el fuero y después buscan otros cargos para seguirse protegiendo, ¿no? Entonces hacen el tiempo, que el tiempo sea una herramienta que juegue a su favor. El tiempo se convierte en un aliado para sepultar los delitos por corrupción. Nosotros creemos que esto debe terminar, que todos los políticos tienen que enfrentar a la ley y que tenemos que luchar en contra de la corrupción y de la impunidad en este país. ¿En qué estatus está actualmente la iniciativa? Mira, tristemente no ha sido agenda para muchos diputados en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? No la han dictaminado. Nosotros la ingresamos hace prácticamente más de un año, fue congelada, la tuvimos que retirar y presentar de nuevo. Prácticamente la semana pasada, el día martes, presentamos nuevamente esta iniciativa. Estamos empujando para que haya presión y que se pueda dictaminar en las comisiones pertinentes. Entonces, ya ha pasado más de un año que no ha sido de interés para muchos diputados, pero esperemos que hoy se vuelva ahora sí un tema de interés, porque esta es una demanda de los ciudadanos. Los ciudadanos están cansados de la corrupción. Es muy triste que México sea el país más corrupto de acuerdo al OCDE, que 8 de cada 10 mexicanos crean que la corrupción está presente en todos los niveles de la función pública. 8 de cada 10 empresas en nuestro país han experimentado algún tipo de corrupción. Y tristemente la corrupción en México está robando vidas, está robando oportunidades. ¿A qué me refiero con oportunidades? El dinero de la gente le debería que servir a la gente, a los mexicanos. Hoy simplemente con casos como la estafa maestra, en el que se desviaron más de 7 mil millones de pesos, que eran destinados para educación y para también combatir la pobreza, están en los bolsillos de algunos políticos. Eso no puede seguir sucediendo en México. No podemos permitir que la corrupción sea un enemigo de las instituciones, porque hoy el principal enemigo que tenemos en la función pública es la corrupción. Lo que queremos es que este cáncer se termine, que este cáncer deje de lastimar las instituciones de nuestro país, deje de lastimar a todos los mexicanos, porque como te digo, acaba con el dinero de la gente, con las oportunidades de los mexicanos, incluso genera pérdidas de empleo, y pues tiene daños muy fuertes en todo nuestro país. Sí, y además de datos recientes que se van a conocer la semana pasada, pues ubican a México en los primeros lugares a nivel mundial en materia de corrupción. Según Transparencia Latinoamericana, México ocupa el primer lugar en corrupción. Esto ya no debemos que seguir en esta línea. Nosotros tenemos que luchar de manera frontal en contra de la corrupción y estamos convencidos que para también luchar en contra de la impunidad tenemos que empujar este tipo de iniciativas. La iniciativa se llama Cárcel a los Corruptos y como bien lo hemos dejado aquí establecido, busca que todos los funcionarios públicos de los diferentes niveles que hayan violado la ley, que hayan robado, vayan a la cárcel. Así es. Y bueno, diputada, en este estatus ha habido alguna especie de cabildeo con las demás fracciones partidistas en la Cámara de Diputados para que den celeridad a esta iniciativa que es importante por los datos que se revelaron la semana pasada en materia de corrupción, los datos que has mencionado aquí. ¿Hay ganas de los legisladores federales por impulsar esta iniciativa? Ha habido avances en materia de la lucha en contra de la corrupción en nuestro país, pero este tema todavía no se ha abierto a la discusión en la agenda parlamentaria y necesitamos que sea también un tema de prioridad para los diputados. Nosotros vamos a seguir empujando. Creemos que esta y otras tantas iniciativas que acompañan la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad deben convertirse en materia de vital importancia para la Cámara porque hoy normalmente se presentan estas iniciativas y quedan congeladas. Y luego nos encontramos casos en los que hay incluso diputados que han participado en delitos de corrupción y buscan a toda costa mantener el fuero. Entonces, por eso ustedes saben que también hemos emprendido una lucha para eliminar el fuero y creemos que esta iniciativa acompaña muy bien la lucha en contra de la corrupción porque independientemente de que se apruebe o no, ya en todo el país, aunque en Jalisco es una realidad que ya no hay fuero, en el país sí existe el fuero, en todo a nivel federal. Entonces, en lo que se decide si se va a aprobar o no el fuero, que vamos a seguir, eliminar el fuero, seguir en esa lucha, vamos a también empujar que esta iniciativa que busca llevar a la cárcel a los corruptos, sin importar que se hayan cubierto por algunos años de fuero, que después, cuando tengan el fuero, puedan enfrentar la ley. Sí, porque obviamente se cometen actos de corrupción porque saben que no pasa nada, los índices de impunidad son también muy elevados. Es muy triste, como te digo, este cáncer está carcomiendo a nuestras instituciones, está carcomiendo a nuestro país, México ya no aguanta más y tenemos que empujar una fuerte lucha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Muy bien, pues, diputada Verónica Delgadillo, muchas gracias por haber estado con nosotros y haremos seguimiento a este tema importante, la corrupción en el país. Hay que luchar en contra de ella. Hay que luchar en contra de ella.